Hola, hola, muy buenas mi gente. Aquí estamos otra vez. Tenemos un tablero MDF 40x40. Vamos a trabajarlo hoy y enseñando otros efectos y texturas. Necesitamos también pintura, la nuestra, la pintura del Puring, lo que es pintura de pared o pintura acrílica más cola blanca más agua, ¿vale? Un globo, agua y esponja, ¿vale? Perfecto. Mira, eso lo que voy a hacer hoy, sacar efectos, ¿no? Espera, voy a mojar esto, las esponjas sin agua, ¿ok? Para usarlos ahora. Perfecto. Aquí tenemos ya las esponjas. Lo que voy a hacer hoy, no vamos, no voy a quedar con la primera obra. Voy a seguir para aprovechar el cuadro. No tengo muchos entonces y tengo más datos y poco material. Entonces voy a aprovechar y enseñar muchos efectos, ¿vale? Así si lo cambio, pues no os agobiáis porque... para enseñar más, nada más. ¿Ok? Pues lo que necesitamos. Vamos para allá. Esta ya la esponja mojada, ¿ok? Vamos en agua. Cojo color azul. ¿Ok? Mirad. Sobre todo esto para la gente que no... que quiere probar esta técnica para que no nos resulta complicada. Mira lo que vamos a hacer con una esponja, nada más. Voy a mojarla un poco de agua. Mira. Mira lo que voy a hacer. Hago esto. ¿Vale? Eso para la gente que quiere empezar con esa técnica, pues la mejor manera para no liarse. Les va a venir muy bien con una esponja. Ahora cojo el color morado. ¿Vale? Lo mismo. A ver. Lo mismo y hago esto. ¿Vale? Perfecto. Y con un globo. Mira lo que voy a hacer. Lo mismo. Lo que quito lo pongo acá. Vuelvo otra vez. Y lo mismo vuelvo a ponerlo aquí. ¿Vale, mi gente? Esa es quita y pon. Con el globo lo que estoy haciendo. Aquí quitando la pintura la pongo aquí. Quito de aquí y pongo aquí. Y así es. ¿Vale, mi gente? Nada más. Eso para la gente que acaba de empezar con esto, pues es la mejor manera. Mira. Mira. Perfecto. Eso, mira. Sin complicación. ¿Vale, mi gente? Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Así, para la gente para empezar, hay que empezar con algo suave, ¿eh? Qué bonito a la vez. Eso es la mejor manera para que uno acabe de empezar. Lo que pasa, hay que volver a poner más color para que quede la cosa bien marcada. ¿Vale? Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez nada más. Otra vez. Y con el azul lo mismo. Fijaos. Y ahora lo que va a pasar. Que se va a marcar. Más todavía. Al efecto. Mirad. Se lo quiero más fuerte. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Mirad. Que queda la verdad. Cosa muy chula. Esto os va a quedar más. Míralo, mi gente. Ahí está. Otra vez. Aquí. Otra vez. Y esta. Para que quede marcado. Ok, mi gente. Y con más efectos. ¿Vale? Pues mirad. Vamos para allá. Ahora. Mirad lo que voy a hacer, mi gente. Pues voy a dejarlo justo aquí. Ahí, mi gente. Con el dedo. Ok. Haciendo zig zag. Ok. Y queda la cosa de lujo. Ahí está. Ahí está mi gente. Ok. Si quiero apretar más. Para que se ve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mi gente. Solo esta parte. La que necesito. Se ve ahí. El cambio. Ok. Pues mirad lo que voy a hacer aquí. Voy a cerrar con una otra esponja. Es lo que voy a necesitar. poner un rojo. Un poco de rojo. ¿Vale? Y un poco de negro. ¿Vale? Ahí está. Y voy haciendo esto, mi gente. Mirad. Mirad. Con una tranquilidad total. Vuelvo a acabar. Vuelvo a acabar. Un poco de rojo. Y un poco de negro. Y nada. Vuelvo. Ya está. Vuelvo otra vez aquí. Fijaos, gente. No estoy haciendo nada raro. ¿Vale? Voy a quitar aquí ahí demasiado. Ahí está. Trabajándolo con tranquilidad. Con la esponja. Nada más, mi gente. Nada más. Buena esponja. Ahí. Voy a poner los tonos. Ahí, 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 ahí. Nada más. Ahora, mirad, mi gente. Lo que voy a hacer. Con tranquilidad. ¿Vale? El mismo. Mira. Lo que voy a usar. Va a usar. Ahora, mirad, mi gente. Fijaos. Vuelvo otra vez. Ok. Y aquí lo mismo, mi gente. Mira. Mira qué facilidad. Mira, la verdad. Un lujo total, mi gente. Un lujo total. Ok. Ok. Vamos para allá. Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. ¿Ve? Mirad. Aquí otra vez. Ya está, mi gente. Vamos para allá. Eso no acaba aquí. Voy a liarla más. Vamos, vamos. A ver. Aquí. Mira, por favor. Con la esponja. Ok, gente. La esponja es maravilloso. Ahí está. Ok. Pues mirad ahora. Con el dedo pequeño. Ok. Y voy para allá. Con el dedo pequeño, mi gente. Ahí. Es que no tenemos tiempo para trabajarlo. Con tranquilidad. Ya está. Eso es lo bueno del MDF. Vale, mi gente. Mira qué maravilla, por favor. Queda una cosa más chula, mi gente. De verdad. Un lujo. Queda una cosa más chula, mi gente. Mira, por favor. Mirad lo que hago. Queda una cosa más chula, mi gente. Y sigo por ahí. Mira, mi gente. Es que creo un efecto fenomenal. fenomenal, fenomenal. Y se ve en 3D. Esto se ve en 3D, mi gente. Ahí está. Poniendo orden. Perfecto. Lo mismo aquí, mi gente. Lo mismito. Con un dedo y pasando. Ahí, creando efectos con la manera más sencilla que puede existir, mi gente. Ahí, mira. Por favor. Eso. Eso es dejarte llevar y pasarlo bien. El MDF es agradecido porque no se seca la pintura y nos da margen para trabajarlo bien. Y que quede algo. Un abstracto de lujo, de la manera más sencilla que puede ser, mi gente. La más sencilla que puede ser. No hay otra así tan fácil que puede sacar. Miradlo, mi gente, por favor. Una belleza total. ¿Eh, mi gente? Ahí está, mi gente. La obra como quedó. Ya está seca. Ok. Los efectos intactos. Y la verdad, es una manera de pintar mágica para sacar unos abstractos de una manera muy sencilla. Y mira, por favor, los detalles que saca. Mira la esponja, el efecto de la esponja. Y el dedo. Y la verdad, unos efectos muy buenos, muy buenos. Logrados de una manera, eso lo que importa, de una manera muy sencilla. De gente, que nos permite hacer unos abstractos. Bueno, ahí está. La obra está seca. Le falta una capa de barniz. Ok. Para protegerla. Y gana más tono. Y la verdad, si ponemos algo de brillo, pues queda espectacular. Espectacular. Esa es resina, pues... ¿Qué voy a decir? Pues aquí, los trabajos de ayer. Del vídeo anterior. Pues la verdad, en papel de fotografía. Mira, mi gente. Ese es nuestro trabajo. Ya está seco todo. Pues... Quedamos con nuestro trabajo de hoy, que es maravilloso, la verdad. Y hasta la próxima. ¿Qué hay más, mi gente? ¿Qué hay más? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.